Vamos con el primer testimonio, buenas noches. Compañero, buenas noches, buenas noches. Buenos días, pastor, buenas noches. El hermano nos cuenta, pastor, que fue a Santa Fe, que estuvo, por supuesto, bajo su permiso, y estuvo ir recordando en una casa donde un familiar, Santa Fe, tenía un problema, tenía que ser operado del corazón, pidieron, clamó y clamaron a Jesucristo, porque el 99% de los casos, esa operación es muy imposible que se haga. Corazón abierto. Corazón abierto. Los hermanos fueron, con la unción de la casa del alfanero, oraron, clamaron, y la operación no solo duró 12 horas, como dijeron, sino que duró solamente 3 horas, y a las 3 horas estaba sentado en la cama, comiendo y con la gloria de Dios, ese hombre está sano y sano. ¡Ven a placer la unción del Señor! ¡Hijo, sano! ¡Ay! ¡A la mujer que debe ser un médico! ¡No puede ser un médico que lo operó cuando duró, o sea, no, lloraba, no podía creer que estaba vivo, porque ellos estaban muertos. Pero damos, mamá, el Señor, y se ha quedado cero en la habitación, y luego atrás yo estaba comiendo, hoy en día le sirven a sus pasos, porque el Señor no fueron los que no operaron, cada vez mamás en la fe, ellos nos quedan a la casa, nos venciven como otra, a través de lo que le fascina su vida, y su vida, y lo trazo en el pueblo. ¡Glórica, Dios, Señor! ¡El pobre venís! ¡Lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo! ¡Amén! ¡Quiero lo sanó! ¡Listo! ¡Ten un fuerte abrazo, herrera, escapable y perversiva! ¡Hala, perdón, llena el Padre! ¡Sinquecilla, bendita el Hijo! ¡Aleluya! 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 Porque la hepatitis desapareció, su hija consumía dolores, ya no está, y hoy viene a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su familia, un testimonio poderoso, Pastor. ¿Su hija sana? ¡Sana, Pastor! ¿Qué decían los médicos? ¿Cómo? Los médicos, ¿qué decían de la hepatitis? Que se moría en menos de cinco años. Se iba a morir. Y vino, la trajo a la iglesia, yo me acuerdo, una chiquita, una chiquita, una hermana, una hermana usted, flaquita. Hoy vino de la costa, fue a trabajar esta temporada y el fue el rey, que pasó con la hepatitis. Desapareció, Pastor. ¿Por qué no le aplaudo, hermano, el problema es el problema? ¡Está feliz! ¿Quién hizo todo? ¡Denle un fuerte abrazo! ¡Gracias, amable, bendecida! ¡Más llamada de Dios! ¡Ella y su familia de la muerte! ¡Y la verdad de luchar! Hoy, hoy, hoy vamos a estudiar, y hago, amigo, las enfermedades, son demonios. Ustedes dan los testimonios, ¿cuándo ven que todos los días hay testimonios aquí? ¡Levanten la mano! ¿Por qué? Porque la liberación hace que las enfermedades y los demonios huyan. ¿Cuándo dicen, amén? Porque hoy la palabra lo va a sanar. ¿Cuándo saben que hoy todos se van a ir llanto? ¿Usted y su familia? Levanten las dos manos y aplausos a los que se creen la sanidad de los Dios? ¿Qué pasó? Dicen el pastor. Pastor, el patrimonio me contaba que ellos hicieron toda la campaña la vez pasada cuando hicieron la otra campaña. Pastor, ¿es que? El diablo siempre está presente. ¿Ande vamos a echar? No, 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 no. ¿Sí? Pastor, ¿y ellos pactaron con un dinero? ¿Pactaron? ¿Por qué? ¿Querían su alto cero kilómetros? ¡Amén! La palabra de ustedes dice que ellos pactaron. Bueno, le creyeron a Dios. ¿Quién era darles gracias a Dios porque dice que al mes que ellos pactaron fueron a ver por un alto cero kilómetro? Para la gloria de Dios se les entregaron los papeles. Dicen que les entregan a uno de los meses pero ellos están creciendo que les van a entregar. ¡Gloria, Dios! ¿Qué pasó, hijo? Díjame, le creyeron a la palabra. Entonces, pactaron por un alto. ¿Fue la semana de la campaña y fuimos a ver para ver si contaron? ¿La campaña pasada? Muy bien. Y en la semana fuimos a ver y ese día lo hicimos. Con 500 meses teníamos el alto y el otro. ¿Cuándo dice que se lo da? En un año. ¿En un año? ¿Cuándo se ve que se lo va a dar antes? Levanta la mano. Levanta tu mano, hija. Padre, decretamos que los llamará con la fe y decretamos que estos papeles se abren y viene ese alto cuanto menos los veren y le harán gloria y honra aquel que se nos dio Amén, Amén. Dígame y le den un fuerte aplauso a los que creen en el Señor. ¡Aleluya! Y le den un fuerte. Tenemos una sorpresa cuando dicen Amén, ¿no es? Ay, la cosa me gusta. Cierre los ojos. Le van a decir algo. ¡Aleluya! Porque sos la mujer que tanto soñé y Dios nos soñó, quiero delante de Dios vivir y envejecer sin la tranquilidad. Amor de Dios, voy a casarte con Dios. Como todo, ella quiere casar con él. ¿Cuánto visa nombre es? ¿Qué visa, hermana? ¡Vamos! ¡Denle un aplauso! ¡Ven a aplaudir, señor! ¡Esta cosa se dio, padre! Reclatamos un tiempo de bendición y que viene la honra vencido con ese casamiento del Evangelio para la gloria de Dios. ¡Ven a ver, ven 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 a ver. ¡Bravo, bravo, 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 madre! Me emocioné, hasta las lágrimas, ¿cuántos se emocionaron? a todas las noches de emoción Albertito él dice que él está cada vez mejor y es un ejemplo para todos nosotros como él viene todas las noches y como él es un fiel es un fiel que cree en la casa de Alfarero hoy nos viene a dar una noticia muy emocionante su hijo cumple 23 años y es la primer vez en 23 años que la va a pasar con él vamos todavía me pones muy contento te lo mereces a ver chiquito no sé que me diga Bento a ver chiquito me dice papá le decía Bento él me dice Bento yo digo papá yo no soy papá yo soy Bento hambre ahora te lo dice papá no 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 yo no 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 esta lista bueno bendito bueno bendito él es un ejemplo hermano yo lo veo en invierno primavera otoño verano, frío, invierno juegue quien juegue él con este bastón y con la pequeña dificultad que tiene que Dios lo está sanando todos los días viene a adorar al Señor ¿Quién te devolvió a la familia, Beto? ¡Den un fuerte aplauso para las hijas, Padre! ¡Que declaramos que día tras día recuperará todo lo que el diablo le ha dado con el nombre de Jesús ¡Amén! 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 ¡Te queremos bendito! ¡Amén! ¡Te queremos bendición! ¡Lo que le dices de la vida! ¡Amén! ¿Qué pasó, amigo? Patricia, me contaba un testimonio que hace unos meses, desde el mes de noviembre ella venía orando, pidiendo la oración pactando, sembrando estaba con eso, tenía una empresa familiar estaba trabado, estaba todo trabado porque se abrían las puertas pero ella seguía pactando y cada vez que usted hacía, pedía un pacto ella venía pactada a todos ellos son de loncha de una familia toda la familia está congregando acá ¡Amén! ella me decía vengo a darle gracias a Dios porque las puertas se abrieron hoy la empresa sigue funcionando y la ex propensa de que tiene más trabajo y quería darle a la excepción se le trabó la empresa comenzó a funcionar se multiplicaron los pedidos y viene acortado efectivo esa es la prosperidad ¿quién se lo dio? ¡Denle un fuerte aplauso! leen ac Sverige que tendrá una vez y más y más en su conmicia y promedores como una en su vida ¡Venga amén! ¡Amén! bendísimo padre ha George Malloy la maldad de Zero ¡Felicitaciones, amén! ¿Cuándo saben que viene la bendición? Levanten la patria. Viene la bendición. Pastor, eres Luis. Yo me encontraba a Pastor que tuvo diez años en la patria vacía. ¿Diez años? Diez años fumando y un poco más. El, digamos, el famoso Paco. Paco. Cocaína, de todo. Si te da todo, me la pide. Yo tengo muchos años en el espacio, en los lugares del vino, no sé cuánto. Es más, tiene la mano acá en la iglesia, el judío, el único que levantó la mano. Una sola vez, no sé qué, creo que... Usted le había preguntado si había todo. Ah, levantó la mano, sí. Si había todo. En la izquierda sala, ¿no? Ajá. Él era operador del hogar donde yo estaba viviendo. Un chico, hasta los dieciocho años viví. Se encontraron acá. Da la casualidad que lo encuentro, pasan al palero y me dicen, sí, mirá, yo también lo compré. Yo vine con otro hermano acá. Me invitó también y hace dos meses que no. Nada. Ni se había visto. Limpio. Purificado. Tu rostro cambió, hijo. Amén. Al cien por cien. Cambió, porque Dios te empezó a liberar, te empezó a moldear y a formar. Amén. Está feliz. Amén. Y viene mucho más. Amén. Amén. Levántese su mano, vamos a orar por él. Pablo en el nombre de Jesús. Decretamos que la bendición de Dios llegue a tu vida, hijo. Y prepárate porque Dios te usará para predicarle a cantidad de perdido. Llénalo, padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 mi hermana, mi hermana, mi marido, le costaba mucho vivir. Y de tanto pensar, de tanto pensar, el domingo volvió a la iglesia y dijo que si no huirá ante el Señor, dijo Señor yo confío en ti, si tú me das un trabajo para mí o para mi esposa, yo no me voy a apartar nunca de ti porque considero que me he equivocado. Y por supuesto que el Señor escucha, atador alegre y al corazón abierto. Y para la gloria de Dios el domingo vino a postrarse y hoy la llamó un ex patrón, un ex patrón del marido de ella, que es un hermano en Cristo, para decirle, dígale a su marido que venga mañana a trabajar. Es Dios, hermano, aplaude a la cohesión de Dios, amén. Hija, a no apartarse nunca más, ¿cuánto dicen amén? Porque Dios es fiel, ¿cuánto saben que Dios es fiel? Pero Él espera lo mismo que nosotros, amén, ¿estás feliz? Me alegro mucho, gloria a Dios y bien. Dos años sin trabajar, y el mes que viene llegas, me alegro, Dios soy yo, su oración y su clamor. ¿Quién lo hizo? ¡Den un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Ven a ver, 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 ven a ver. Vamos, 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 ¿qué pasó? sabrina me contaba es hace mucho tiempo con nosotros un día antes de que tengo la entrevista de trabajo vino y oró por ella hoy viene a darle gracias a Dios pastor porque ese trabajo está a 5 minutos de su casa y es para la gloria de Dios que viene a darle gracias a Dios y lo consiguió en esta campaña ¿cuánto esperaba por ese trabajo hermano? bastante tiempo la hermana me dio un pastor es un trabajo importante y en esta campaña en estos días se besa todo ¿verdad? y ya está trabajando ¿quién se lo dio? dale un fuerte aplauso a la mamá le ganamos la mano lléganle recibo la mano lléganle y ya está trabajando y ya está trabajando Dios te bendiga ¿qué pasó hijo? pastor este niño pastor sufrió un perro lo mordió ajá dice que lo llevaban a los médicos y a los hospitales no lo atendían miren como tienen la carga la gloria de Dios lo llevaron a la garraja el garraja no le daba vida en la cara en la cara porque se le complicó en una armonía también anteriormente bueno nuestra mala Lidia pastor ella le pidió oración voy a entregar el pueblo ahí medio bueno quiero que vea porque ahora va a morar el pedinoso se va a llevar toda cicatriz ¿cuántos millones a ver? ¿cuántos puntos le hicieron? más de 20 puntos en la cara ¿cuántos saben que Dios va a desaparecer todo? ¿qué pasó? pastor y bueno ella contaba ella viajó en una grande y se iban a 6 a viajar y Dios le dijo que venga a contar el testimonio del nene porque este y no pudo viajar no entiende por qué porque dice que no le acabaron subir y porque Dios quiere que se vayan a esos 20 puntos ¿cuántos dicen a ver? levante su mano hacia aquí estos son los milagros con los chicos a mí me encanta que Dios haga los niños amén porque bello es el cielo ¿cuántos dicen a ver? o sea ellos seguro que entre nosotros estamos en duda no, no es por la santidad ellos sí hola papu mirá que pinta que tener Pablo Dios te bajo aquí Dios te va a sanar amén levante su mano Pablo en el nombre de Jesús decretado por la sangre de Cristo que tiene poder que el Espíritu Santo día tras día se llevará toda cicatriz toda marca que el enemigo trajo en él por la llaga de Cristo decretado que el Espíritu Santo se lleva toda marca en su rostro y le diremos al mundo de cuán grande es el poder salabor de Cristo Jesús amén amén y amén den un fuerte aplauso ¡Viva! liga conmigo liga conmigo milagros creativos ¿qué significa eso? son milagros que Dios crea crea cosas Dios puede crear dedos hemos visto crear dedos donde ya no hay